Si hay algo con lo que asociamos la pandemia, es con el uso de mascarillas. O también que nos tomen la temperatura antes de entrar a algún lugar. Pero, ¿cómo funcionan estos termómetros? Antes de llegar a la modernidad de estos aparatos, tenemos que darnos una vuelta por la historia de los termómetros. ¿Cómo funcionan? ¿Y qué es lo que miden? Los termómetros miden temperatura, que es una medida de la energía térmica que tienen los cuerpos. O los objetos, cualquier objeto. Y esta energía o calor siempre se transfiere de un lugar de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Es por eso que, por ejemplo, nos podemos calentar las manos utilizando una taza de caliente. Y es por eso que en este video respetaremos las leyes de la termodinámica. Y este calor puede ser transferido de distintas formas. Y es precisamente en esto lo que se han basado los termómetros a lo largo de la historia. Los primeros registros del uso de un termómetro aparecen por ahí por el año 1600, construido por Galileo Galilei. Aunque en realidad era más bien un termoscopio, pues este aparato aún no contaba con una escala de medición. Y la escala que utilizamos al día de hoy es la de grados Celsius, al menos en esta parte del mundo. Y hemos aprendido que, por ejemplo, la temperatura promedio de un cuerpo humano es de aproximadamente 36 grados y medio. Grados Celsius. Y estos aparatos antiguos funcionaban con la transferencia de calor mediante conducción. En la conducción tienen que estar en contacto dos cuerpos. Por ejemplo, una taza caliente y una mano fría. Se transfiere el calor desde la taza caliente a la mano fría. Nunca lo es. El termómetro de mercurio, el clásico termómetro de mercurio, funcionaba de esta forma. Recibía el calor por conducción o por contacto, ¿cierto? Entre el cuerpo y el aparato. Bueno, ¿y cómo funcionaba? Gracias a la particularidad de los metales, en este caso el mercurio, de dilatarse al aumentar su temperatura. De esta forma lo podíamos tener graduado en una escala dentro de este mismo termómetro. Pero no solo los metales se dilatan. Y me gustaría que hagamos un pequeño experimento para que quede mucho más claro. Los materiales son. La parte de abajo de una botella pequeña. Para recortarla, pide la ayuda a un adulto. Agregaremos una bombilla transparente, plasticina y agua. Ahora, para armar nuestro termómetro casero, agregaremos agua al recipiente. Más o menos hasta la mitad. Una vez armado, nos debería quedar algo como esto. Recuerden, en el sello de la bombilla debe quedar lo más hermético posible. También en los bordes de la botella. Para acelerar el experimento, utilizaremos un poco de agua tibia. Y pondremos nuestro termoscopio casero dentro del recipiente. Ahora, observamos lo que ocurre. En el caso de los termómetros de mercurio, es el mercurio el que se dilata al aumentar la temperatura. En este caso, es el aire que está aquí adentro de nuestro termoscopio el que quiere dilatarse. Pero no puede, ¿cierto? La presión va a aumentar y va a empujar el agua que hay dentro. Haciendo subir el nivel del agua dentro de la bombilla. Pasado un par de segundos, vemos que el nivel del agua dentro de la bombilla ha subido. ¿Qué crees que pasará si ahora le agregamos un hielo? Eso te lo dejo para que tú experimentes. Y de esa forma, armamos un termoscopio casero. Muy parecido a lo que hizo Galileo Galilei por ahí por el año 1600. Recuerda que es un termoscopio porque no tiene una escala definida. Así como los termómetros modernos. Actualmente, los termómetros modernos no requieren contacto. Esto es fundamental dentro del contexto de una pandemia. El mecanismo por el cual estos termómetros reciben el calor de nuestro cuerpo se llama radiación. Y eso es porque nuestro cuerpo emite radiación. Radiación infrarroja. Y mientras mayor sea nuestra temperatura, mayor será la energía de esta radiación infrarroja. Y eso es lo que finalmente recibe este termómetro. Nuestra radiación infrarroja. Y luego lo traduce a un número. Ese número está en la escala que usamos en nuestra vida cotidiana, que es los grados Celsius. Que es lo que realmente nos interesa saber. Esto que acabamos de decir es muy importante. Porque estos termómetros no emiten ningún tipo de radiación. Solo reciben la nuestra. Por lo tanto, son totalmente inofensivos. Así que no nos pasará nada. Si lo utilizamos en la frente. O en cualquier otro lugar. Sin embargo, hay algunos termómetros que tienen una mira láser. Esta solo sirve para apuntarla. Pero es fundamental nunca apuntarla a los ojos. Pues es un láser. ¿Qué otros tipos de termómetro conocen? ¿Y cómo lo harán para medir, por ejemplo, la temperatura de las estrellas? Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!